Tu calor sobre la almohada se esfumó y hoy me hace falta Los recuerdos no me dejan ver que nada volverá a ser como ayer Como ayer El dolor me desarma y llorar ya no me calma Poco a poco empiezo a enloquecer y no sé qué podrá venir después Después Puede que me ciegue la fe pero vuelvo a creer que esto no se acaba Sueño que te intento besar y me vuelvo a quemar La vida se me escapa y aunque cada vez sueles más No te quiero olvidar Hoy que no, no queda nada de un amor que se apaga Poco a poco empiezo a comprender que no me queda tanto que perder Que perder Puede que me ciegue la fe pero vuelvo a creer que esto no se acaba Sueño que te intento besar y me vuelvo a quemar La vida se me escapa y aunque cada vez sueles más Hoy te quiero olvidar Hoy te quiero olvidar Y miro el reloj y empiezo a aceptar que el tiempo me atrapa Y en un segundo fingo que me quiero escapar Pero vuelvo a quemar Pero vuelvo a creer que esto no se acaba Sueño que te intento besar y me vuelvo a quemar La vida se me escapa y aunque cada vez sueles más En mi alma y aunque cada vez sueles más No te quiero olvidar No te quiero olvidar No te quiero olvidar No te quiero olvidar Gracias.